Amigos de YouTube, hola, buenos días, amigos de los Glottel, canarios en general Bueno, pues como ya no quedan parejas que enseñar Pues hoy toca una pasada de brócoli a los pájaros, ¿vale? Hace ya tiempo que no les ponía, el brócoli les encanta Ahí los tenemos, nos tenemos comiendo brócoli En cuanto se lo pone, los pajaritos a comer brócoli Mira, se sube encima, mira, aquí hay tres, comiendo brócoli Aquí otros cuatro, tres y uno por abajo, el bruno está por abajo tirando el cuello ¿Lo veis? Bueno, pues hemos puesto brócoli a todos Aquí tenemos unos pajaritos Mirad que pajaritos Estos pajaritos son De mi amigo José y Yanira Ahí los tenéis, ¿vale? Estos pajaritos han llegado esta mañana Del aviario de Miguel Colomer ¿Vale? Una pasada de pajaritos Marfiles Para José y Yanira Ahí los tenemos Una pasada Muy bonitos Ahora le haré un vídeo para mandárselo a José Y seguramente esta tarde o mañana me iré y se los llevaré Ahí los tenemos Mirad que hembrita Vamos, creo que es la hembrita Vale, pues aquí lo hemos puesto con su comida Su brócoli, su agua limpia, su bañerita Ahora se la quitaré que ya se han bañado ¿Vale? Y aquí los tenemos Aquí los tenemos Luego me dice Un comentario que me hizo uno Que dice Oye Los pájaros están muy gordos, ¿no? No, no Los pájaros no es que están gordos Es que los pájaros son así ¿Vale? Esos pájaros no tienen la redondez por ser gordos Tienen la redondez Por genética Por su estructura fósea Porque son así los pájaros Estos son Criadores Criadores Que llevan muchos años O como yo Ese pájaro Este que vemos ahí Este pájaro no es mío Este pájaro ha sido cedido por Cándido de San Sebastián Entonces los criadores van trabajando Yo tengo algunos aquí Por ejemplo Este sí es mío ¿Vale? Este de aquí Creo que también Entonces son Pájaros que ya Pues que a lo primero Cuando empiezas a criar Tiene glóster que alarga Malas moñas Y ya con el largo tiempo Pues ya va haciéndote tu línea Mira esta hembrita Del amigo Vicente Cabrera Mira que bonita es ¿Vale? Los pajaritos Que van poco a poco Dios tía ¿Dónde está la hembrita? Isabela Jasper Y estaba aquí comiendo ¿Vale? Bueno pues nada Eso simplemente era para que veáis Que los pájaros van bien topopa Van muy bien Gracias al pienso Albita Estoy muy contento Con el protocolo Con el protocolo Que le estamos haciendo Este año ¿Vale? De fitofol Productos fitofol ¿Vale? Productos naturales Aquí tenemos Todo el protocolo Mira voy a poner esto así Para si alguien luego Quiere Hacerle una captura ¿Vale? Estos son los cruces De gloster Lo podéis hacer una captura Ampliar Son los cruces De gloster Lo que te puede dar Ya sabéis Que siempre El macho Es el primero que pone Es decir Por ejemplo Si pones Negro por Bruno El negro es el macho Y el Bruno es la hembra Igual Y te da todos los cruces De lo que te puede ir dando ¿Vale? Para que llevéis una idea Portadores Te lo va poniendo todo ¿Vale? Esto creo que os puede servir Muchísimo Muchísimo ¿Vale? Y este es el protocolo Que yo estoy haciendo En la cría ¿Vale? Lo voy a cortar Porque yo solo estoy haciendo Hasta donde pone El kilo de pasta Que es para pienso Ahí También lo podéis Capturar ¿Vale? Otra cosa que podéis capturar Os lo voy a poner aquí Es esto A ver Esto No sé si se va a ver bien Se apreciará bien Porque esto es una mala Pero vamos a ver Cómo lo puedo poner A ver Que no brille Así Estos son los medicamentos Y las dosis ¿Vale? Ahí Vale Otra cosa Es Venga Ahora me voy poniéndolo todo Estos son los tipos de Gloucester Las clases para los concursos IVA ¿Vale? Estos son unos Podéis parar la imagen Capturarlo Y estos son otros Ahí ¿Vale? Bien Y estos son Los cruces de Jasper ¿Vale? Para quien no lo sepa Ahí tiene lo que te da ¿Veis? Macho Macho Jasper Por macho Jasper Simple dilución Doble dilución Ahí lo tenéis Espera que amplíe Ahí lo tenéis Ahí está ¿Vale? Venga Y estos son Los grupos Los grupos Los grupos Que en el club del Gloucester Comunidad Valenciana Al que pertenezco Y soy socio ¿Vale? Socio fundador Si no me equivoco ¿Vale? Estos son los grupos de los grupos que pueden entrar y concursar con tu Gloucester ¿Vale? Ahí lo tenéis ¿Vale? Venga Pues ya lo tenemos Espero que todo esto os aporte ¿Vale? Porque esto yo lo tengo aquí plastificado Si alguien Si alguien estuviera interesado En algún papel de esto Porque se lo quiere sacar Como ha hecho Mi amiga Rebeca De Salou Que se lo ha sacado todo Se lo ha plastificado Lo tiene su albiario Porque así solamente ¡Pum! Da una en la vista Y ya lo tienes ¿Vale? Pues nada Me lo decís en privado Por Whatsapp Yo lo mando Sin ningún problema ¿Vale? Aquí estamos Para intentar Ayudarnos Unos a otros O como lo queráis llamar ¿Ok? Ahí tenemos a los Scor Los que uso de nodrizas Como están ahí a tope Con el Broccoli ¿Vale? Bueno Pues nada Señores Un saludo Para todos ¿Vale? Muy en especial ¿Eh? A Pedro Vidal Pedro Vidal Es de Valdepeña El Chuca De Valdepeña Ahí está El Nacho Vidal De Valdepeña Venga Cabales Un saludo ¡Hola amigos!